¡Jajajaja! 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 Vengo de la villa, al marco mi ciudad Póngales carnales, todos los mojados No te dejes compa, llévate el que agarres Brícale en el ruedo, como canta el gallo Brinca como el giro, para que vean el tiro Y como monoscumbia, yo también les tiro Y así lo bailan los guantes Y la chingulita ¡Cumbia! Y mi gemelo, y mi gemelo Y mi gemelo, suena su cordona Suena su cordona Como Pancho Villa, enseñarles la unguilla Somos monoscumbia, brinca lenta tu portilla Huacha este ritmo, huacha mi sonido Para todos los mojados, con sus putes, con sus bandillas Míreme mis locos, vengo desde el monte Cruzándome los puentes, haciendo mi relajo Jugándole a la muerte, armado con mi corazón Con un puente, partiéndomela siempre Por toda mi gente, parado en las destinas Fumándome la verde, listo pa' la guerra ¡Y el desmadre! Le coge Pancho Yo la baila Tengo desagüitas, cantándoles mi rollo Para toda la gente, yo traigo en mi morroyo Lucha mis carnales, que la migra ataca Quieren acabar con toda la raza Bótate al caballo, como Pancho Villa Dispara, quitarles la simple vida Vengo de la villa, tal marco en mi ciudad Póngale carnales, todos los mojados No te dejes, compa, llévate al que agarres Bríncale en el ruedo, como cantar rayo Brinca como el giro, para que vean el tiro Y comámonos cumbia, yo también les tiro Brinca como el giro Y comámonos Vámonos Ar bouro Gracias.